Arboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río florido Y me puse a amar ¿Cómo dice? Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando Cual segunda valedor Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión Me puse a amar Surcos de arroz Yo te sé Ni a la chamaca Como sé Mancuernan dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión Con la ilusión De esas tres que van pasando Y agárrese a su parejita Porque esta tarde También llega para todos ustedes El sinaloense Compare ¡Selda de Chaco! Desde el nabo de floreco Dicen que nací en el rol Dicen que soy adierno Porque el luchito hoy se para Si me agitan el sombrero Ya verán como le para Vaya a girar Ay, mamá, por Dios Porque es que borracho vengo Que te siga la tambora Que te toquen el felice Después de un niño perdido Y todo el trigo al colorito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Y que seca Se zapateada, compare ¡Selda de Chaco! Soy de Almero, Sinaloa Donde se rompen las olas Busco una que ande sola Y que no tenga marido Andando comprometido Cuando resucien la bobola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Porque es que borracho vengo Que te siga la tambora Que me toquen el querido Después de un niño perdido Y todo el trigo al colorito Pa' que vean como le brinco Vaya a girar Ay, mamá, por Dios Y ya se cansó la racita ¿Es el gasero o no? Tienen otro compañero ¿Cómo no? No se me rajen A eso venimos desde Monterrey, Nuevo León A traerles toda la música